Hasta abajo Oye, 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 oye Ustedes son bien malas, tienen la pata coja Mami con esa pata así que se llega hasta abajo Pero a la mitad llego A la mitad llego A la mitad Dale don, deja el picheo Mírate de espalda que tú vas pa'l culeo Dale don, deja el picheo Mírate de espalda que tú vas pa'l culeo Dale don, deja el picheo Y ya que tú estás gracioso Dale Mario, deja el picheo Date media vuelta que tú vas pa'l Dale Mario, deja el picheo Date media vuelta Dale Bambino, deja el picheo Date media vuelta que tú vas Dale Bambino Dale media vuelta el ná Vamos Dale Moreno, deja el picheo Date media vuelta que tú vas pa'l culeo Dale Moreno, deja el picheo Date media vuelta que tú vas Dale moreno Deje el picheo Dale media vuelta que usted va Vamos, vamos moreno Deje el picheo Deje media vuelta que usted va Dale moreno, dale Dale moreno, dale Para, para, para Para, 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 para Ese tienes que hacerlo tú también Oh, ese está terrible Mírate que lo va a hacer Mírate, mírate, mírate Vamos a hacerlo los dos Oye, vete en el medio Vete en el medio Este hay que hacerlo Cómo es, cómo es Practicalo, practicalo Tira, tira Que lo vamos a hacer dos y yo Ok Dale moreno Deje el picheo Date media vuelta que tú vas Para, para, para Para, para, para Oye, es verdad Dale para acá Está cogito, está cogito Suave Estás bailando para esa área Para esa área no me voy a bailar Esto como abuela Dini acá Puleando de espalda, de frente ¿Cómo? Como sea Vamos de frente Ok Dale don Deje el picheo Date media vuelta que tú vas Para el culero Dale don menos Deje el picheo Dale media vuelta que tú vas Dale nena Deje el picheo Deje media vuelta que usted va Dale nena Y deje el picheo Oye Hasta abajo Hasta abajo ¿Tú estás viendo esto? Wow Wow Un aplauso Gracias a Dios Mi hijo es parón Yo llego a ver una hija mía Me dio un ataque Algo me da Aquí mami ¿Qué pasa? Claro que sí Dale don Deje el picheo Aguanta mamita que usted va pa'l culeo Deje el picheo Aguanta mamita que usted va pa'l culeo Dale moreno Dale moreno Dale moreno Dale moreno Dale moreno que nos fuimos Dale moreno Dale moreno Dale moreno Dale moreno Dale moreno que nos fuimos a Fuegote Dale moreno Dale moreno Dale moreno que nos fuimos a Fuegote Dale moreno Dale moreno que nos fuimos a Fuegote Dale moreno Dale moreno Dale moreno que nos fuimos Oiga Y no puede faltar La canción del que no atiende a su mujer Y se la atiende gente como Mario Wow